¡Hola, hola! Qué bueno que ya están aquí una vez más en Aprende en Casa 2. Nos da mucho gusto saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos. Y también me da mucho gusto saludar nuevamente a Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Sohar. Muy contenta y lista para comenzar. ¡Sí! Vamos a arrancar este día con todo el ánimo. Pero antes de eso, ¿qué les parece si vamos con nuestro amigo Jolisto para que nos indique cuál es el adecuado lavado de las manos? ¡Adelante, Jolisto! ¡Me da mucho gusto saludarlos! Espero que estén muy bien. ¡Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia! Y al mismo tiempo, ¡estar con la familia! ¡Me gusta la escuela! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Sojar, veo que traes un mandil muy bonito. Sí, muchas gracias. Sojar, ¿qué música bailas? ¿De dónde es ese mandil tan lindo? Es parte de un atuendo típico de Veracruz. Me lo trajeron mis tíos y ahora estoy practicando algunos pasos de una clase que tomo de danza folclórica. Me gusta mucho la danza folclórica. ¿Cómo te sientes cuando bailas? ¡Ay, me siento muy bien! ¿Cómo es sentirte muy bien? A ver, déjame ver. Voy a sentirlo. ¡Ay, ya vi! Cuando bailo me siento muy alegre y como que me lleno de mucha energía. El programa de hoy es de baile y lo que nos hace sentir al bailar y ver bailar. ¡Eh! ¡Me encanta la idea! ¿Quieren que les enseñe el baile que estoy practicando? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Venga la música! ¡Venga la música! ¡Venga la música! Al verte bailar sentí mucha alegría. Me dieron ganas de hacerlo también. ¡Pues si quieres también puedes intentarlo! ¡Sí! ¡Qué gran idea! ¿Podrías mostrarme algunos pasos? ¡Claro que sí! Este paso es un paso básico y es como si dijeras con los pies, no quiero arroz. ¡Qué divertido! A ver, mira, despacito. Es... No quiero arroz, 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 no quiero arroz... Lo hacemos un poquito más rápido. Eso. No quiero arroz. No quiero arroz. ¿Y si lo intentamos con música? Sí. Venga, ahí en casa también. Anímense a intentarlo. Que suene otra vez la música. No quiero arroz. No quiero arroz. ¡Qué divertido! ¿Observaron qué partes del cuerpo movimos? ¡Exacto! Movimos nuestros pies. Ahora intenta imitarlos nuevamente ahí en casa. Y sobre todo, disfrútalo y diviértete. ¡Venga, Ana! ¡Que suene la música! ¡Venga, Ana! ¡Bravo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Estuvo increíble! Estos pasos pertenecen a la coreografía que mi maestra Lupita nos puso para bailar el Guapango de Moncayo, que es una obra sinfónica del compositor mexicano José Pablo Moncayo. ¿Te gustó? Me encantó. Escuchar música nos provoca sensaciones. Y estas son distintas en cada persona. ¡Guau! Vamos a ver una fotografía de la danza Rapa Nui. ¡Sí! ¿Y qué les parece si mientras observamos la imagen, yo me voy a cambiar para continuar con la sesión? ¡Listo! Ya guardé mi ropa de mi clase de danza folclórica. ¡Podemos continuar con esta divertida sesión! Claro que sí. ¿Qué crees que sienten las personas que están bailando? Yo las veo con una postura valiente y creo que también sienten seguridad porque se ven muy concentradas. ¿Qué expresión tienen en sus rostros? ¿Ustedes qué dicen? La expresión que tienen en sus rostros está muy feliz. Las chicas que están bailando sienten mucha felicidad y una gran emoción. ¡Ay! ¡Sí es cierto! Estoy de acuerdo contigo. A mí también me hace muy feliz bailar. Ahora vamos a ver un video de esta danza. ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Qué te sugieren los movimientos de las personas que bailan? Yo creo que son guerreras. Están muy concentradas y con sus movimientos se dirigen hacia el cielo. ¿Qué características identifican en las personas que están bailando? ¿Ustedes qué identifican? Yo vi que en las danzas polinesias bailan y mueven la cadera y mueven las manos. También caminan descalzos. Tienen poca ropa. Una falda de pluma de gallo. También tienen como una diadema de pluma o de pájaro. ¡Muy bien! Este baile pertenece a las danzas polinesias. Esta región no es de nuestro país. Quiero proponerles observar el video de la danza de los viejitos, que esta sí es de nuestro México. Pertenece al estado de Michoacán. ¿Quieren verla? Sí, vamos a verla. ¡Disfrútenla! La danza que más me gusta es la de los viejitos. Se baila allá en la zona de los lagos. Mi primo es re bueno para bailarlo. Su papá le enseñó cuando era chiquito. Es muy chistoso ver cómo se mueve como viejito. Camina cordado con su bastón hasta le tiemblen los pies. Usa máscaras de viejitos y dientes. El ritmo se marca con las maderas que le ponen a los guaraches. Ahí van apurando el paso. ¿Te fijas cómo la música cada vez va más rápido? A mi primo, por chiquito, siempre lo dejan hasta atrás. Me gusta ir a verlo porque nos reímos y nos divertimos mucho. ¡Qué bonita danza! ¡Qué emoción te transmite la música! Me produce nostalgia porque mis abuelos son de la isla de Pátzcuaro, en Michoacán. Y recuerdo cuando de niña nos llevaban a ver esa danza. Ay, Ana, qué bonito recuerdo. ¿Qué partes del cuerpo moviste al escuchar la música? ¿Ustedes qué parte de su cuerpo movieron? Escuché la música. Me dio ganas de mover mis pies, mis manos y mi cabeza. Me gusta la danza de los viejitos porque cuando era chiquita y papá la bailaba. Ay, Emiliano, qué bonito recuerdo. Qué bien que tu papá la bailaba de chiquito. Ahora tú la puedes bailar con él. Oye, Ana, ¿y qué paso te gustó más? Cuando avanzan, tomados de los bastones de madera, parecen un tren. Sí, es cierto, se ven muy divertidos. Fíjate que a mí lo que más me gusta de esta danza son las máscaras. Sí, qué lindas máscaras. Ahora los invito a jugar lo siguiente. Aquí tenemos unas tarjetas que tienen posturas de diferentes danzas. Las vamos a colocar boca abajo y por turnos tomaremos una y representaremos la postura de la danza. Una de nosotras asume la postura de la tarjeta y la otra tendrá que observar e identificar en la lámina de cuál se trata. En casa, juega con nosotras. Sí, vamos a jugar. Me encanta que podamos expresar con nuestro cuerpo. ¿Empiezo yo? Sí, Soja. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! A ver, voy a representar esta. ¿Están listas y listos en casa? ¿Tú, Ana, estás lista? Sí, listo. Allá voy, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Atención, atención. A ver, a ver si me sale. A ver. ¿Ya identificaste qué postura está haciendo Soja? ¡Es mi turno! ¡Qué emoción, qué te tocará, Ana! Muy bien. Atentas y atentos en casa. ¿Ya identificaron qué postura está haciendo Ana? ¡Bien! ¡Voy yo! A ver, ¿cuál voy a agarrar, cuál voy a agarrar? ¿Cuál voy a agarrar, cuál voy a agarrar? ¡Esta! Ajá. Poder de observación. Me fijo en los detalles. Allá voy. Es todo un desafío esta postura, ¿eh? Pero ahí va. A ver si la identifican. No. No. Sí. No. No. ¿Ya identificaste qué postura está haciendo Sohar? ¡Sí! ¡Lo lograron! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Una más! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! A ver... A ver... ¿Ya identificaste qué postura está? ¿Qué postura está haciendo Ana? Oye, Ana, esta me costó más trabajo, pero la postura de tus piernas me ayudó a descubrirlo. ¡Qué juego tan divertido! Imitar las posturas de estos bailes y adivinarlas me pareció increíble. Sí, fue muy divertido. Vamos a ver los siguientes videos de algunas niñas y niños representando posturas de la danza que más les gustó. ¡Sí! ¡Disfrútenlo! Me hace feliz y porque me gusta bailar, ¿vale? ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Qué posturas tan interesantes! A mí me gustó mucho cómo Emiliano utilizó un palo como bastón y cómo con su cuerpo imitaba la figura de un viejito. ¡Estuvo increíble! Y a Tiana, ¿cuál fue el que más te gustó? El de Mía. Me gusta cómo colocas sus manos y sus piernas lista para girar. Muy elegante ella, ¿verdad? Muy bien, Mía. Descubrí que bailar me hace sentir bien porque me permite hablar con el cuerpo. Bailar me hace sentir libre, contenta. Ay, me entusiasma tanto. ¿Sabes qué descubrí, Ana? Que me permite moverme con soltura. Me apasiona bailar y sentir el calor del público con sus aplausos. Me alegra que lo realizado hoy te haya permitido descubrir y expresar lo que te provoca bailar. Sí, me encanta. Oigan, ¿y ustedes practican algún baile? Si es así, te invito a que sigas practicando. Recuerda que lo más importante al bailar es expresarnos y divertirnos. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Es importante utilizar el cuerpo para expresarnos, pero sobre todo pasarla bien. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. ¿Habrá alguien por ahí que tenga la fortuna de hablar una lengua indígena? ¿Sí? ¿Tú? ¡Qué maravilla! Felicidades. ¿Por qué no aprovechas este momento para practicarla y platicas con tu familia en tu lengua materna? ¡Listo, Ana! Por hoy hemos terminado con Bailar me hace sentir. Muchas gracias. Estuvo increíble la sesión. Gracias, Sohar. Yo también me divertí y bailé. Y estoy segura que en casa nuestras amigas y amigos también lo pasaron muy bien. Por hoy terminamos con educación preescolar, pero continuamos con primaria y nos vemos muy pronto, ¿verdad? Como acabamos de ver en la sesión anterior, el cuerpo se hizo para moverse y expresarnos. Así que te invito a que te pongas de pie y hagamos juntos la siguiente pausa activa. ¡Vamos! ¡Hola, amigos! Estamos de nuevo en esta pausa activa. Así que ya saben, a ejercitarse, a moverse un poco, a activarnos para seguir estudiando. Hoy vamos a hacer tres ejercicios, cuatro series, cosas muy sencillas. Hoy vamos a nadar. Sí, vamos a nadar en nuestras casas viendo el televisor. Pues, comenzamos con este calentamiento. ¡Ahora sí! ¡Vamos a darle! Ya saben, empezar con el calentamiento. Movemos la cabeza hacia la derecha. ¡Hacia la izquierda! ¡Movemos los brazos hacia adelante! ¡Cambiamos hacia atrás! ¡Uuuh! La cadera hacia el lado derecho. ¡Hacia el otro lado! ¡Hasta la izquierda! ¡Vamos! ¡Juntamos las piernas! ¡Y flexionamos! Esto es para calentar. ¡Vamos! ¡Y toquillo! ¡Y al otro lado! y ahora sí ya estamos listos para comenzar vamos a empezar con esto que yo le llamo hip hop uno, dos, tres venga, subimos la pierna y aplaudimos por abajo venga tres, dos bailamos hip hop ¡bien, bien, bien! ¡Cantamos cinco segundos! ¡Ahora sí! ¡Lamamos! ¡Bien, trae! ¡Bien, trae! ¡Bien, trae! ¡Bien! ¡Bien, trae! ¡Ey! ¡Se nos fue la musicita! ¡Eso, descansamos! ¡Bien! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a hacer! ¿Qué se quiere decir? ¡Bien! Ponemos las manos en el piso ¡Nos hacemos bolitas! ¡Estiramos! ¡Regresamos! ¡Y subimos! Manos al piso Piernas atrás Descansamos Instruimos Vamos a hacer esto Piernas atrás Reglizamos Instruimos Eso Descansamos Llevamos una serie, amiguitos Venga Tip top Tres 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 Descansamos Venga En esta ocasión tenemos un poco de descanso ¡Atención! Izquierdo o derecho Izquierdo o derecho Izquierdo o derecho Descansamos Feliz ¡Abajo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Iniciamos la tercera Bip top ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venzy Luminos! ¡Venzy Luminos! ¡Venzy Luminos! ¡Venzy Luminos! ¡Una serie más! ¡Hip hop! ¡Eh! 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 ¡Súbense rodillas! ¡Hacia el pecho! ¡Y damos la palmada! ¡Escanchamos! ¡Hip hop! ¡Vamos! ¡Los naciones! ¡Hip hop! ¡Hip hop! ¡Hip hop! ¡Hip hop! Con eso terminamos Resultamos Inhalamos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Y con eso ya estamos listos Para seguir con nuestros estudios Si necesitas ayuda Para resolver tus dudas, contáctanos Página de internet Cep.gov.mx Correo Buzon.escolar ArrobaNube.cep.gov.mx Facebook ArrobaCepMx Twitter ArrobaCep-mx YouTube Canal Cep Instagram ArrobaCepMx Teléfonos Educatel 800-288-6688 Y 800-734-7376 Para solicitar apoyo pedagógico Comunícate con maestras y maestros De lunes a viernes De 8 a 20 horas Al teléfono 5536-01-8720 Con 30 líneas Recuerden que también pueden encontrar El álbum de preescolar En la página Conalite.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas De Aprende en Casa Los puedes encontrar En la siguiente liga Aprende en Casa .cep.gov.mx A continuación tenemos algo muy importante Para ustedes Acompáñenos CRECE DE INQUÍNICOS Y ES DETÁS SON QUE PIERDA EL ANCHO MÁS INVESTIGAD PERO EN PRECHO VOZ DE LOS MUERÁ Y EL CARNE EN EL LAS DÍA DE TUÁ SIN PERTIERA EL ARCO VIES SU VENQUEZÁ Y LAS BLORES SU VENCUME SU COLOR CONFESTIVILI DISCESÁ CONFESTIVILI COMO ANGEL EN EL LAS DÍA DE LAS DÍA SIN COMOR ME IMPORTAS TÚ Y TÚ Y TÚ Y SOLAMENTE TÚ Y TÚ Y TÚ ME IMPORTAS TÚ Y TÚ Y TÚ Y SOLAMENTE TÚ QUE SE CREDEN INFINITOS TIEN ESTRELLAS SOBRE TIERDA EL ACHO MARS TIEN ESTRELLA Y TÚ Y TÚ Y TÚ Y EL CARNE DE LAS DÍA DE LAS DÍA SIN PERTIERA EL ARCO VIES SU VENCUME Y SU VENCUME Y LAS BLORES SU PERFUME Y SU COLOR No te escribes, no te discesas Como aquella de verdad, sin amor No importa, soy yo y tú Y solamente tú Y tú